First things first, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been up The way that things have been up Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Otra vez estoy aquí, buenos días Murió el trípode, así que nada, manita en alto Nos fuimos a Menorca, amigos y amigas, otra vez Así que, acompañadme en este viaje Me estoy maquillando, porque son y 20 y quería yo salir a y media de mi casa Muy bien, en fin, pues nada, que nos vamos a Menorca El avión sale a las 12 y media Por algún motivo yo he pensado que saliera a las 9 y media de mi casa en la hora correcta ¿Será así? ¿No será así? Lo sabremos cuando llegue Dios mío, que era mi trípode O sea, el trípode lo tengo, lo que pasa es que la rosca no va En fin, que nada, que... Allí espero tener cositas que contaros Bueno, cositas, eso Una cosita, pero es muy grande Me falta una mano, ¿sabéis? Y... y nada, mi hermana Ya me estuvo escribiendo ayer Que mi padre le daba el consentimiento Para salir en los vídeos, que no sé Que quiere grabar un vídeo ella conmigo Así que... Nada, seguro... Uy, perdón Que así que nada, que seguramente Os la presenten En algún vídeo hoy Salgo... no lo he dicho Salgo de Sevilla a las 12 y media Pero... Creo que es a Menorca llego... Pues creo que llego a las 2 y de algo Llego... Llego creo que a las 2 y algo Así que... Nada Mmm... Yo os iré contando Estoy muy triste y muy enfadada Un segundo Fíjate que estoy muy triste Y muy enfadada Porque mi querida cuenta del banco No ha querido ingresarme el dinero De mi nómina Ahora mismo Está la cosa chunga Y mi primer plan En el aeropuerto Era comprarme un bolso En Parfois O sea que... Que nada Que a seguir viviendo Va a... Bajo mínimo En fin Que nada Que me termino de preparar Que voy tarde como veis Y... Y pues ya supongo Que os hablaré Cuando esté ahí en el aeropuerto Por cierto Se me olvidaba Que yo había empezado El vlog ahora Por algo Y es que os quiero enseñar Un par de cosas Y dar un consejito Primera cosa que os quiero enseñar Ayer me dieron Esta mini talla De hula Que son polvos Pero es que tú lo ves Y esto es un folio O sea Me acabo de hacer contorno Con eso ¿Sabes? Pero es como... Where is the polvo? Pues aquí está Después me compré El all nighter De Urban Decay Que ahora lo probaré Eh... Me lo compré Con intenciones De ponérmelo para la boda Y... A ver qué tal Porque la verdad Es que me preocupa mucho Mi maquillaje en la boda Estaba mirando Lo de la puerta Lo siento Y... Y... El consejito del día Por favor Ahora que hay Urban Decay En Primor No se os ocurra Comprar Urban Decay Ni en el Corte Inglés Ni en el Sephora Porque esta mierda Me costó 32 pavos Cuando en Primor Cuesta 21 ¡Hala! Consejito Hola Ya en el aeropuerto Estoy muerta de vergüenza Porque eso está petado Pero bueno Aquí estamos jugándola A una cámara Eh... Que me he quejado De que no había cobrado Sí Que me he comprado las cosas Igualmente También Que pensaba yo Que tenía que estar Una hora y media En el aeropuerto de Barcelona Y he venido aquí Con provisiones Sí Y me he equivocado Resulta que no es que Estuviera una hora y media En el aeropuerto de Barcelona Porque es que Así soy yo Que no he mirado las cosas Sino que El avión Duraba una hora y media Entonces Es que yo decía Digo No entiendo Si yo para mí Que me lo había comprado directo Sí Cristina Te lo había comprado directo Pensaba que me lo compré Como en Marzo Yo ya ni me acordaba Voy a enseñar Lo que me he comprado Que es Un paraguas Porque me ha dicho mi padre Que está diluyendo allí Y yo me he planchado el pelo Aparte de que Mi querido amigo Kala Que dudo que me esté viendo Pero Kala Si me estás viendo Me mancó un paraguas Lo perdió Y me dio dinero O sea Sin yo saberlo Me hizo un bifo Pero Me lo perdí Entonces no tenía Ningún paraguas chico Así que me he comprado Este Me he comprado Yo no sé Qué problema tengo La cartera Cada vez que piso Un aeropuerto Me he comprado una cartera Me he comprado esta Que me ha parecido Bonísimo Y pues ahora Tengo dos carteras Ahora procederé A hacer el cambio Nunca me han gustado Las cremalleras Las cremalleras Digo yo Las carteras que van Con cremalleras Porque me parecen Un coñazo Pero es que La mía Es más coñazo Todavía porque Con chincheta Y se queda Muchas veces Que cuesta cerrarla Y después Pues me he comprado Un mini bolso Que tiene su correa Aunque no lo parezca Me lo he comprado Porque eso era Lo que me iba a comprar En plan Que os he dicho Yo que pensaba Comprarme Y no he comprado Pues eso era Lo que me quería comprar Un bolso pequeño Porque no tengo ninguno Y Y me traigo La mochila Para poder llevar El libro Y demás Entonces Pues no era plan De irme a lo mejor Si salía a cenar Pues irme con la mochila ¿Sabes? Y hablando del libro Bueno Tengo aquí mi café Me ha costado El café Por cierto Personas de Sevilla El autobús del aeropuerto Ahora En lugar de 4 euros Cuesta 5 euros y medio Que Me ha costado El café Dos euros y medio Y una napolitana Dos euros No entiendo La relación En fin Que iba yo diciendo Ah Que hablando del libro Me traía este libro Es la tercera vez Que lo empiezo A ver si es posible La cuenta Para el verano Para el verano Para el verano Del año que viene Porque vamos Ya se me ha pasado El verano Completamente Que eso Que es la tercera vez Que lo empiezo A ver si es posible Que esta vez Sea fructífera En fin Que buenas noticias Eso de que No tengan que estar en Barcelona Aunque yo haya venido Con todas mis provisiones Y esas cosas Menos mal Que he podido comprar El bolso aquí En el aeropuerto De Sevilla Y pues nada Pues que voy a desayunar Y que os dejo Hasta nuevo Adiós Estoy en la casa Y la sorpresa Que os tenía que dar Es Voy a tener otro hermano Ya A ver si nacen Estando yo aquí Entonces La cuestión Que Que pues eso Que me he venido Tan tarde Este año Porque Voy a tener Un hermano En algún momento Y que tengo aquí Pues tengo maquillaje Porque le vamos a pintar La barriga a la madre Y bueno Ya que estamos Al parecer Mi padre Le da la autorización A mi hermana Para salir en los vídeos Así que Hola Lucía Mi hermana Que tiene cuantos años Preséntate Eh 11 11 años Está la autorización Dada En fin A más bien que sale Hola Sube ¿Quieres mimitos? ¿Quieres mimitos? ¿Quieres mimitos? ¿Quieres mimitos? ¿Quieres mimitos? Ah, no No, cuidado Lucía Que no más Y el otro ¿Dónde anda? Mira 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 tú guapas No Sí Dos frutas del mar Dos frutas del mar Dos frutas del mar Es un poco bruto Unas frutas Y una de tus Es un poco bruto Sí ¿Qué pasa? Mira qué cara más bonita Mira qué cara más bonita Con los bebés que eras La última vez que te vi ¿M? ¿M? Mira la oreja Ok, muy bien Bueno, pues nos vamos a dormir ya Mañana me levanto a las siete y media de la mañana Para hacerle un molde de la barriga Porque mi hermana se va temprano por la mañana Entonces tiene que estar Y no nos queremos arriesgar al asiento de que venga mi hermana Por si acaso ya tenía al niño Porque es que está a puntito Y os quería enseñar Mi padre trabaja con águilas, halcones y demás Mira lo que me ha traído Es una bolsa entera llena de plumas que se les han ido cayendo Estoy flipando Con el funcionamiento de una pluma O sea No el funcionamiento Pero la forma A ver cómo os lo explico Esto por ejemplo ¿Vale? No sé si veis Coño, ahora esto no lo hace No sé si veis que estira Me parece impresionante, tío Estoy flipando Es que no es el que la he enseñado O sí la he enseñado Es que tiene un águila Mi padre aquí en mi casa Bueno, la tiene aquí Aquí está como para dormir, digamos Seguramente os la enseñe Pero os voy a enseñar una foto por lo menos La Dolores Somos muy originales en mi familia, ¿sabéis? Mi coneja se llama Lola Y esta se llama Dolores, o sea que En fin Que Que pues nada, eso Que nos vamos a dormir Hoy duermo con mi hermana Ya mañana duermo sola Si no me equivoco Y a ver Porque mirad Me acabo de duchar Y estoy sudandita Hace una humedad aquí Asquerosa Vamos, lo mismo de siempre Y pues nada La verdad es que yo estoy en modo ¿Cuándo van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? Con miedo también Por si me toca a mí llevarla al hospital Pero bueno Creo que acabo de ver Una araña En mi cama Perfecto En fin Que por cierto Ya me han comido los mosquitos No me han llegado Son asesinos aquí Vamos Lo he dicho Buenas noches Está chulo Se ve chulo Listo Voy, 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 voy Estoy viendo No sé dónde estoy enfocando Que tú lo sepas Yo colmillito Me encanta Hello It's me Y tengo una trágica historia Que contaros Solo tengo un producto de beca Miento, tengo dos Las dos son mini tallas Uno es precioso Y esta sí Se me acaba de caer Help Tristeza Hello Darkness Darkness My Your Friend Nó informing Tan O O O O O O O Bueno, estamos en Mahón. Estoy aquí con mi hermana, que le he invitado un heladito, y yo no quería heladito, quería una granizada, pero a falta de granizada, pues horchata. Y creo que me voy a morir, voy a morir derretida. No hay ni una pizca de sol, ni un rayito de sol, ni un nada, y me acabo de quitar de la cara. Me da un pañuelo, el pañuelo ha salido chorreando. No quiero decir cómo estoy. Y pues nos hemos venido a una vuelta, le he dicho a esta que se venga. Y el plan era comprar algunas cosillas. Me he comprado, bueno, os lo enseño. He comprado esto, lo estoy enseñando al revés, sí. Porque como aquí la doña quiere grabar un vídeo de maquillaje, digo, pues vamos a usar algo, porque si no no se va a ver una mierda, ni se va a escuchar, ni nada. Así que en lugar de con esta cámara lo grabaré con el móvil. Y pues esto. Esto me ha costado, no digo lo que me ha costado. Pero después lo he pensado y digo, mira, sí, porque lo uso, se me rompió. Eso no lo he dicho. Se me rompió el aro que yo tenía para grabar los tistos, reels y esas cosas se me ha roto. La parte de meter el móvil. Entonces pues digo, pues me iba a tener que comprar igualmente. Diferencia, aquel me costó 9 euros y este me ha costado el triple. Pero bueno, aquel se rompió, esperemos que este no. Y después estoy muy angustiada porque como veis está nublado a pesar del calor. Y eso significa que una no se pone morena. Aparte de que no estoy yendo a la playa, ni estoy haciendo nada más que lo que visteis ayer. Entonces, porque siempre digo, me voy a poner en la piscina de mi padre. Pero si no hay sol, porque con mi miedo de no ponerme morena para la boca, me acabo de comprar esto. Este es el bronceador, este es el autobronceador de St. Maurice. Y pues nada, pues a ver qué tal. Es más barato de lo que yo pensaba, yo pensaba que era más caro. Y estoy segura de que aquí me ha salido más caro de que si me lo hubiera comprado en Sevilla. Pero ya no me da tiempo en Sevilla de hacer nada. La bolsa está sucia o no sé. Y... Este está pringado. Total, que nos han dado un montón de muestrecitas. Lucía, ¿quieres enseñar tú las muestras? No. ¿No? Vale. Yo voy a salir solo para el... Para el de maquillaje, vale. Que te va a quedar la cara y chica. Bueno, no pasa nada. Me han dado este, que es de Coconut Oil. Que es un champú nutritivo. Está pringado, de verdad. Está pringadísimo todo. No hay nada. Pues está aquí. También pone champú. Ah, es champú y acondicionador. Es uno de cada. Y después yo tenía la ilusión. ¿Por qué lo he visto? Porque yo lo he visto en el cajón que tenían la muestra de la colonia de Interdict. Que es la que me gusta a mí. Pero no ha colado. Pero bueno, aún así tenemos la B.E.B.L. Esta que no la había visto nunca. De Giorgio Armani. Sí, pasiones o algo así. Y esta de Chanel. Pues de Chanel. Esta. No sé cuál será. Así que nada. Nos vamos a beber la horchatiza. Mi padre nos va a recoger a las 12 y pico. Y pues ahora después de esto estamos en busca y captura de un BBVA. Y del Mercadona. Que voy a ir al Mercadona también. Porque así soy yo. Que me vengo a la gran ciudad. Para ir al Mercadona. Mercadona. Sí. Pero necesito... Necesito un esfoliante para poderme poner eso. Que por cierto me tengo que leer las instrucciones o lo que sea. Porque yo esto no sé si se puede... Me imagino que se podrá tomar el sol poniendo techo. Pero si acaso. Y... Baja la piel y se lo presenta la piel. O sea, no vuelvo. Y pues nada. Hay cosas varias que tengo que comprar. Así que nada. Voy a coger un águila. Bueno, un águila no. La Dolores. ¡Vamos Loli! ¡Hop! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Que aproveche! ¡Flores! ¡Hola! ¡Papi! ¿Qué le hay? ¡Ay! ¡Llámala Diego! ¿No sale? Sí, bájala. ¡Ah, sí! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Venga Loli! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Muy bien ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya está! ¡Ve a Eri! ¡No! ¡Hola! Me he pasado por aquí porque ayer os grabé directamente sin explicaros nada. Voy a poner una cámara así, ¿vale? Yo sé que no es el mejor ángulo, pero ahora mismo estoy plofo. ¿Qué es eso? Que ayer por la tarde nos fuimos a ejercitar al Águila, a la Dolores. Grabé un poquito ahí, bueno un poquito no, grabé bastante, pero es solo ella yendo y viniendo. Y como sale toda mi familia, bueno toda mi familia, mi padre, mi hermano y mi hermana. No sé lo que podré subir, pero creo que bastante se ha quebrado. También tuve yo la experiencia de darle de comer al bicho. Y yo hacía así, ¿sabes? Porque digo, no me fío. Porque no deja de ser un bebé, aunque la veáis grande, no deja de tener cuatro o cinco meses. Y pues ese fue el plan ayer y hoy he estado por la mañana aquí en la entrada de la casa que está en la piscina. A que me den el solecito. Y he cogido un poco de color que está tirando al rojo, pero no llega a ser rojo. Y pues nada, ya hasta el lunes por lo menos no creo que lo haga, porque mañana vienen mis hermanos y ya se quedan hasta el domingo. Así que mínimo hasta el lunes nada. Me ha salido esto. Perfecto. Me ha salido esto. Perfecto. Estoy llena de picadura. Yo no sé si esto se puede ver, pero tengo todo el cuerpo así, el dedo del pie lo tengo inflamado, el brazo como podéis ver he hecho una mierda. Y tengo una boda en una semana y pico. Espero que esté bien. Para entonces. Uy. Y pues nada, ya he estado estos días con la agenda planificando los maquillajes de Halloween. Los famosos maquillajes de Halloween. Y ahí lo hice con mi hermana, bueno, se suponía que le iba a hacer ella, pero al final la terminé haciendo yo la pulserita esta que se supone que es para mí. Que tiene una pluma, una calabaza. Me ha parecido súper graciosa la calabaza. A ver si me lo enseño. Con las manos me cuesta un poco manejarme. Ahí. Ahí se ve pues una pluma, una calabaza y una llave. Y... pues poco más. Poco más. Y ahora por la tarde pues he cogido el coche otra vez. Llevo bastante regular coger el coche de la novia de mi padre porque no es mi coche y si ya mi coche no me cuesta pues imaginaos este. Y porque esto está lleno de curvas en pendiente. Bueno, en pendiente. Ya se va arriba, para abajo, lo que tú quieras. Está lleno de curvas. Curvas cerradas. Y yo pues sufro bastante. Para que no me ponga engañar. Pero bueno. Ya lo he cogido dos veces. No se ha muerto nadie todavía. Así que nada. Y pues poco más que decir que le voy a rodar a la cabeza ahora mismo. Y poco más. Una semana y un día me quedo. Bueno, una semana porque ese día me voy por la mañana. O sea que una semana. Así que tensión como poco. ¿Dónde estamos? En la feria. ¿De dónde? Es que no se escucha nada. No, no se va a escuchar. Bueno, estamos en la feria de Mahon y le he blanchado el pelo. Buenas noches. Hoy nos hemos ido de cuelga, de chupipandi. Porque te mueves. Nos hemos ido a las fiestas de Mahon. En la capital de aquí. Y bueno, no hemos ido a las fiestas como tal. Hemos ido a la feria. ¿No tienes capital? ¿Cómo que no, Mahon? ¿Es la capital de Mahon? ¿Ah, sí? Claro. Que eso que hemos ido a la feria. Os he creado un poquito. No mucho porque estaba petado de gente. Entonces no había mucho espacio. Y mi hermano nos ha grabado porque esta señorita, mi padre y yo, nos hemos montado las ranas. Escuchadme. Estoy vieja. O sea, definitivamente estoy vieja. Yo ya no tiro para los 20, sino para los 40. Me he montado y todo bien. Hasta que había un momento que digo, esto cuando acaba, por Dios bendito. O sea, se me ha hecho eterno. Y cuando dice esta... Y de repente hemos parado en lo alto, ¿no? Y dice esta... Ahora empieza a ir para atrás. Y yo, ¿qué? ¿Para atrás? Yo me mareo en los coches, me mareo en los autobuses, me mareo en los aviones, me mareo en el tren. Por supuesto, en un autobús no se me ocurre ponerme de espalda. Bueno, pues ahora resulta que la rana está de espalda también. Yo no me acordaba de eso. Yo no me había dado cuenta. Y yo digo, menos mal que no he comido. Porque yo he comido. Y los de abajo se enteran. En fin. Que este año la feria de allí ha sido en el puerto. No os he grabado tampoco nada del puerto. Esta vez porque se me ha olvidado. Y porque aparte estaba lo de la feria. Entonces hemos estado en la feria. Y nos hemos estado dando vueltas por el puerto. Y no se veía mucho. Y pues mañana se supone que vamos a ver los fuegos artificiales. Y aquí la moza no se pone de parto. Que eso es lo que estamos todos esperando. Pero bueno, si no se pone de parto. Iré más a ver los fuegos artificiales. Y a ver... Vamos, eso digo yo que os lo podré enseñar. Así que nada, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días por la mañana. Espero que se escuche y espero que se vea y espero que no se me vea de lado. Soy mongola. Ayer nos fuimos a sacar al Águila a pasear, como yo digo, y mi padre quería los vídeos que grabé con la cámara y todo el rollo. Y yo toda pancha, cargando la cámara, trayéndome la cámara sin tarjeta. Así que nada, hoy voy a grabar con el móvil y ya está. Hoy era un día importante porque es el primer día que voy a la playa en plan de perdón. Primer día y último porque estamos a lunes y hoy el jueves. Me cuesta hablar porque tengo aquí una que acabar. En fin, que... Eso. Y... Por la tarde voy a hacer una cosa guay. Lo quería grabar también. Así que nada, ahora... Ya os digo, nunca sé si esto se ve así o así. Cuando lo juro, cuando lo pasan los de nada. Pero bueno, sea lo que sea, pues yo es lo que es. Y... Y pues nada, que ahora os enseñaré. Voy con mi abuela. O sea, que tampoco... Mi abuela la decidí. Tampoco es que vaya yo a ponerme a estar lado, ¿vale? Pero... Me gustaría enseñar la playa y eso porque es que es guay. Además, es la playa de toda la vida. A la que he ido siempre con mi familia y que es eso. Porque es la que está más cerca del pueblo en el que hemos vivido siempre. Y ahora lo que pasa es que vivimos en otro pueblo, entonces no tengo manera de ir a la playa. Pero bueno, voy ya en autobús. Así que nada, ya... Voy a la enseñar. Y ahora ya 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 voy a la enseñar. Bueno, pues estoy nerviosa y con un chulo dolor en la boca, pero vamos a hacerles un trato. Se supone que es mi último trato. Bueno, se supone que no, es mi último trato. Hola, ya he salido. Tengo sentimientos encontrados. Es el mismo hombre que me hizo el tatuaje de la espalda, el de la prima. Solo que o yo no lo vi. Claro, al estar en la espalda yo no veía lo que me hacía. Pero es como si de repente ese hombre tuviera parque ensumbado. Entonces hay alguna línea que según él se va a ir. Pero hay alguna línea que no me convence. Lo tengo aquí. Después lo enseño bien. Es verdad que le quedan partes morales que eso se va a quitar porque eso es de la plantilla. Pero bueno, y ahora me han puesto la pegatina esta. Y yo tengo una modal sudada. Así que ahora me tengo que buscar un brazo de tuve o algo para taparme la pegatina. Volví ya de nuevo por las cámaras. Llevo media jarta de reír cuando me toqué editar esto. Pero bueno. Por cierto, si me nota que he cogido el color. Espero que sí. Y esto sin comentario. El sábado en la boda lo sigo teniendo. Bueno, el tatuaje en cuestión os lo enseñaría. Pero se ve un poco mal por el plástico este. El plástico que por supuesto no ha durado ni un momento. O sea, no ha durado absolutamente nada. Y me lo he tenido que pegar ahí con un fiso mal puesto. Y ahora que me he duchado pues está peor todavía. Voy a ver si os puedo enseñar. No creo. Pero voy a ver si os puedo enseñar el dramita de las líneas que yo digo del tío con Parkinson. A ver. ¿Veis ahí? Aquí abajo. O sea, hostia, es que esto sin una mano es muy difícil. Ahí. En este punto de aquí abajo de la luna. ¿Vale? ¿Veis que hay una línea que se le ha ido la olla? Y aquí arriba en este... En esta línea. Pues igual. Hay como una doble línea. Yo tengo bastantitas ganas de llorar. Para que nos vamos a engañar. O sea... Que por cierto, no me la había visto todavía en plan como se ve. Me lo veo así, pero no me la había visto nunca así. No sé. Estoy un poco enbajona. La verdad, para que mentira. Es verdad que me gusta el efecto que le ha dado a la luna. Me gusta más que rellena entera. Pero... Estoy enbajona porque el tatuaje era una línea súper fina. Os lo voy a enseñar. El tatuaje era una línea súper fina. Y al final, pues de fina no tiene nada. Porque el tío, por tal de intentar arreglarlo, se ha puesto a pasar aguja. Pasa aguja con lo que eso conlleva de pupita. Que por cierto, pensaba que me iba a doler más. Eso es cierto. Entonces, pues de tanto pasar aguja, pues lógicamente, de ser una línea fina, pues ha dejado de ser una línea fina. Habéis visto mis pelos, ¿no? Así vamos por la vida. El tatuaje era este. O sea, yo... El tatuaje era quitar la estrella mediana que se ve ahí y la luna más pequeña. Pues de esto a lo que yo tengo, hay un cacho. Me da a mí esa impresión. Es que claro, si me lo miro, os quito. Pero... No sé. No sé. O sea... Me gusta tener tatuajes, etcétera, etcétera. Vale. Que estoy súper embajonada. Sí. Pero cómo será la cosa que el tío hasta me ha cobrado menos de lo que me había dicho. O sea, que yo estoy segura de que el hombre... Por mucho que me diga, no, esa doble línea se quita con el tío. Pues estoy segura de que él sabe que no. Y que si nos referimos a tiempo, nos referimos a lo mejor a cinco años. Claro, cuando se va a dar tatuaje. En fin. Dramita. Que por cierto... Ay, ya la he guardado. Pero me he comprado la tinta de Idol de Lancome. Se supone que en mi tono de ahora. Es un poco más clarito que en mi tono de ahora. Todo se ha dicho. Yo lo quería exactamente en mi tono, pero al parecer no existe. ¿Y todo para qué? Para la boda famosa. Que hablando de la boda famosa, espero que esto se me quite para el sábado. Porque si no me voy a tener que comprar un plazalete o algo para tapármelo. Porque está feo el plástico aquí. Que está feo. Yo pensaba, digo, me pondré un plástico y te quito solo en el tatuaje. Pero no. Me lo ha forrado entero y sepa que te dure más. Y aún así, mira cómo está. Que, pues no, pues eso. Y aquí estoy en el Movie Maker recortando los vídeos que grabé ayer de las águilas. Para mandárselo a la familia. Y ya después pues ya lo haré esto en el blog. Y pues no. Pues como os puedo decir, esto como no va a durar nada, pues me lo voy a tener que curar de forma normal y habitual. Que casi que lo prefiero. Lo que pasa es que, claro, esto era más cómodo porque no tenías que hacerte nada. Pero si te dura. Pero es que esto no va a durar. Así que bueno. Y bueno, y el niño no nace. Así si alguien tenía alguna duda, el niño no nace. A mí me quedan dos días aquí. No voy a ver al niño. Lo tengo ya más que asumir. En fin. Voy a terminar esto y me acuesto. Que me duele el coco desde esta mañana. De la playa he podido grabar más bien poco también. Nada que no... Nada nuevo en estos vlogs. En fin. Hasta mañana. O hasta no sé cuándo. Porque ya lo mismo no grabo más. Es que no. Mañana se supone que grabo el vídeo con mi hermana del maquillaje de que ella me maquilla y eso. Pero no creo ya que grabé más vlog. A no ser que nazca el baby. Que lo dudo. Así que bueno. Sea lo que sea. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Blanca Flor. Adiós. Cora. Hola. Me voy ya. Me voy. Me voy. A ver esa cara bonita. No te escapes. ¿Estás que se la ha comido? ¿La ha comido a la Cora? Porco. Adiós, adiós. Ahora sí, ¿no? Adiós, adiós, adiós. Adiós. Pórtate bien. Y tú también. Tú pórtate mejor. Cora. Me voy. Hola. Estoy en el aeropuerto ya. Mirad. Estoy un poco más reconciliada con él, pero tampoco me... O sea, pero sigue sin terminar de encantarme, ¿eh? En fin. Que... Sigue estando así, irregular. Bueno, no la enseñe, pero da igual. La cuestión. Que voy a cerrar ya el vlog porque sé que cuando llegue a Sevilla voy a estar gobiadísima por todo lo que tengo que hacer y no me va a dar la vida y no me voy a acordar, X, Z, Y y todas las letras que queráis. Ah, entonces pues nada. Me despido ya. No quiero imaginarme lo que va a ser editar este vídeo, pero bueno. Y nada, decir que me voy ya, me voy sin hermano, ¿eh? Ahora me voy a poner a buscar otra vez billete para venirme los días que me quedan de vacaciones en octubre. Y pues así es la life que le vamos a hacer. No quiere salir y no quiere salir. Así que bueno, por cierto, llevo hoy la base de maquillaje de Lancôme. Bueno, ya estará en la mierda, como le ha puesto a las ocho de la mañana y en la una, pero... No, no, siete. Y pues me ha gustado, la verdad. Entonces pues... Sí, es firme candidata de... De ser la que me ponga la boda, sobre todo por el tono que pensaba yo, que estaba más morena, pero no, señores. En fin. Que nada, que os dejo por aquí. Espero que os haya gustado... Parece que lo estoy enseñando, y no, es que me estoy sujetando la cabeza. Que espero que os haya gustado lo que sea que haya quedado de blog, que no sé qué será. Creo que os he enseñado, a pesar de haberos enseñado poco, porque yo he visto poco, creo que os he enseñado más que otras veces, así que con eso me conformo. Que por cierto, no para de darme tics en este ojo. Y mirad, mis uñas. Esto por aquí. Y estas dos por aquí. Se me han caído, en plan, se me han despegado. No sé si se ve... Bueno, estas justamente no están, pero bueno, se me están despegando. Y pues nada. Lo dicho, que me voy, que me toca embarcar en breve. Que espero que os haya gustado, pero en el próximo vídeo, todas esas cosas. No sé si grabaré, seguramente grabaré blog cuando vuelva en octubre. Que hablando de octubre, se viene un maquillaje diario, lo mismo me muero de un infarto grabando eso. Lo mismo me muero de un infarto editando eso. Pero bueno, que el blog que sea que suba ya será en noviembre, ¿vale? O sea, este se supone que luego subo antes, pero el otro será ya en noviembre porque es que con los maquillajes de por medio no es plan. Así que nada, espero que lo apoyéis mucho. Es muy importante. Llevo planeando los maquillajes de Halloween mínimo desde enero. O sea, que imaginaros si es importante. Así que nada, que espero veros en el próximo vídeo, sea cual sea el que haga, un chuga, edite o lo que sea. Y que muchas gracias por ver. Un besito enorme. Que me da vergüenza, pero... Chao. Un besito enorme.